de las circunstancias, de los retos que necesita Colima y bueno, estamos conscientes de eso y vamos a trabajar en ello. Pero más allá de posicionamientos políticos, hubo cuestiones muy graves de delitos electorales. Bueno, yo creo que le corresponde a los que lo señalaron. ¿A sus compañeros? Sí, les vamos a pedir que esclarezcan esa cuestión. ¿Esa cuestión de los diputados de Morena, PT y lo que es? No, es de la fracción parlamentaria de Morena. Gracias. A los diputados, al respecto, aquí hay dos diputados señalados en esos señalamientos que hizo el diputado coordinador de Morena. ¿Tiene algo que decir al respecto? En su momento se hará la declaración. A ver. ¿Me ayudan? Como les comentaba, en su momento se harán las declaraciones pertinentes. Lo que sí les puedo comentar, que ninguno de nosotros en ningún momento haría algo para traicionar la confianza que el pueblo depositó en nosotros. se hizo lo conducente para salvar el proyecto de Nación. Es lo único que les puedo decir en este momento. ¿No hubo rendimiento de dinero para... Es lo único que les puedo decir en este momento. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Es un lugar de ser nada a la gente que votó y confía con ustedes? Por eso le digo, es que se va a hacer lo pertinente en el momento. Faltan que estén los otros compañeros y, pues bueno, ellos lo señalaron. De alguna manera hay que darles a ellos primero que tomen su posicionamiento y posteriormente fuimos señalados efectivamente en su momento, pues si hay la necesidad que sí la va a haber, pues ya entonces lo aclararemos. Lo que sí les digo, que lo que nosotros o la decisión que se tomó fue, repito, para salvar el proyecto de Nación. ¿En lo particular sí o no? ¿Perdón? Faltó a la verdad el coordinador de Moreno. Yo ahorita sobre ese tema no voy a mencionar nada. Le digo, para eso pues igual están los compañeros que también podrían ellos responder porque ellos fueron los que de alguna manera señalaron. Entonces no lo niegan. La diputada Araceli también ha señalado en ese aspecto. ¿Faltó el diputado coordinador a la verdad al señalar que usted? Bueno, él no faltó a la verdad en señalarnos, en señalarnos de que nos quisieron quitar la candidatura. ¿Verdad? ¿Qué son las diferentes? ¿Quitar a comprar? Ajá. O sea, nosotros nos los quisieron quitar, no comprar en lo personal. ¿Verdad? En lo personal me la quisieron quitar, no me la quisieron comprar. Pero en esa reunión de la que habló de la Palapa del 9, que duró 46 minutos, no hubo un apreciamiento de dinero en parte del candidato. Ahí solamente él puede contestarles. Ahí solamente él puede contestarles. Nosotros no estuvimos en esa reunión. ¿Entonces ya con esto la cualquiera se rompió? Claro que no. Jamás. Hay un proyecto que es el que nos mantiene y por el cual estamos aquí. Y sobre todo, la confianza que depositaron en cada uno de nosotros. También queremos aclarar algo. Nosotros no dimos un cheque blanco a nadie. Todas las discriminaciones de la Comisión de Hacienda se van a votar en el pleno. Si no hay discriminaciones adecuadas, las vamos a rechazar en el pleno. No tenemos ningún compromiso con nadie. Si hay un señalamiento a un ayuntamiento saliente de Villadí Álvarez, de Colima, de Tecomán, que hay irregularidades, lo vamos a señalar. O sea, quiero dejar claro eso. Que no hay... Sí, hay una estabilidad para que Morena se mantenga porque fue el partido más votado. Pero no hay ningún compromiso con nadie. Yo creo que es parte de irnos acostumbrando a estas cosas. Yo entiendo que a veces estamos acostumbrados a que en otras ideologías la cosa era así como la línea y se acabó. Esto es parte del cambio. Los disensos, la discusión, el debate. Pero eso no necesariamente significa que se rompan coaliciones. Simplemente respetamos que a veces opinamos distinto, se lleva votaciones y se resuelven los problemas con las mismas. O sea, yo les pediría que también confiáramos en que el debate y los disensos serán parte de lo que fortalecerá el trabajo de esta legislatura. Yo una pregunta. A quien le quiera contestar. Hace unos meses, esta diferencia de ideologías, si usted la ha criticado en otros partidos, para usted era algo, una traición. ¿Como cuál? Como por ejemplo el estar cambiando las acciones que han realizado, estar cambiando de bancada, estar tomando decisiones de este tipo, estar haciendo las mismas acciones que se están haciendo ahorita en el Congreso, pero ahora las están imitando o están cayendo en lo mismo. ¿Qué pasa? Porque ahora no es malo. Yo quisiera que me dieras un ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo que criticaban mucho, ¿cómo se tomaban las acciones dentro del Congreso? ¿Se les hacía que eran...? Pues lineales, lineales, no había discusión. Aquí hay discusión y se acepta la discusión y se aceptan las votaciones. Lo que a nosotros nos parecía que no era lo más adecuado es que para todo hubiera una línea y que no los dejaran ni pestañear ni pensar por sí mismos. Aquí al contrario, se permite la discusión y se permite que las cosas se resuelvan llegando a conclusiones donde cada quien expone sus puntos de vista. A mí me parece que no es negativo, sino por el contrario, es ampliamente positivo que se permita que al interior se den ese tipo de debates que solamente nos garantizan llegar a mejores conclusiones. Además, sobre el rompimiento, que no es tal, hay que señalar que el Partido del Trabajo, en el boletín está y ayer se publicó, pues tiene la Comisión de Responsabilidades y la bancada por la Transformación Social de Colima tiene OSAFIC. O sea, no están incluidos en las comisiones importantes para el proyecto. Yo creo que debemos de poner por delante los intereses de la ciudadanía a los intereses propios y reconstruir el país a partir de la unidad, que es lo que estamos haciendo ahora. Eso fue el mensaje que nos dio Andrés Manuel. Mira, yo considero, voy a tomar la palabra, porque es una referencia muy clara en el aspecto de que si anteriormente se hacían cambios de bancada. Yo te lo comento por alusión personal. Yo, más que cambio de bancada, tuve a bien a respaldar un gran proyecto. Un proyecto que había el riesgo de poder perder en el estado de Colima, ese gran proyecto. Yo tuve a bien hacerme un lado, pero seguir en el mismo proyecto de Andrés Manuel, hacerme un lado del Instituto Político que a mí me postuló, pero que al final de cuentas quien me da la diputación es el pueblo. Y yo no quise fallarle al pueblo. Yo lo hice en su mención con ustedes, los medios de comunicación, cuál era mi postura, cuál fue el cambio de cierta manera de bancada, pero sigo dentro del mismo proyecto. Y yo siento que el proceso en el cual el Congreso del Estado está llevando las determinaciones correspondientes va enfocado a poder realizar una verdadera armonización que al final de cuentas para un mejor acomodo siempre tiene que haber ciertas talladuras, ciertas incomodidades. Pero todo va enfocado a poder acomodar la situación legislativa del estado de Colima, a que vaya caminando por un mismo sentido. ¿Cuál es ese sentido? La cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador. No podemos permitir que por más tiempo se siga metiendo manos externas a decisiones en el Congreso. Las únicas decisiones las vamos a tomar los diputados con ese oficio político y la madurez política que tendremos que representar. No vamos a seguir permitiendo que la autonomía del Congreso del Estado esté sujeta a intereses ajenos al del pueblo colimense. La bancada de Morena y estamos con el pueblo y la coalición por la cual votó el pueblo vamos a tener que armonizarla. Estamos en el proceso. Es complicado poder que salgan contentos la mayoría de las personas y más cuando hay intereses ajenos a esos partidos por querer dividir. Eso no lo vamos a permitir. Lo que sí queremos decirles es que en la bancada de Morena vamos a tratar de armonizar. Tenemos que armonizar. Esto estamos en el mejor entendido. Tendremos que hacerlo en el futuro reciente. Yo no te puedo decir que mañana o pasado llevamos apenas medio mes en el Congreso del Estado. Es complicado. Es complicado porque tenemos que generar primero la gobernabilidad que ayer se dio en cuestiones muy cuestionadas. Se tomaron decisiones con mucha madurez política al grado de que ustedes se dieron cuenta cuánto se retardó porque al final de cuentas vuelvo a repetir lo que comparte la compañera diputada Indira Vizcaíno. No fueron decisiones al vapor ni siguiendo líneas, sino simplemente el único rescate que podemos y buscamos rescatar es el proyecto de Andrés Manuel. No vamos a apelar ni seremos nosotros los que rompamos la coalición. Al revés. Queremos rescatar y poder sanar esas heridas. Pero con todo el oficio político y la madurez que esto representa por el beneficio del pueblo colimense. ¿Aún confían en sus compañeros? Claro. Nosotros, yo te puedo decir que a pesar de todo, vuelvo a lo mismo. Si estuvimos en el proyecto de la coalición, pero sin embargo si sigue habiendo intereses ajenos a poder perjudicar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, lo vamos a rechazar. Pero nosotros estamos en la mejor disposición de poder llegar a los consensos necesarios y poder conciliar por el beneficio del proyecto. Y todas aquellas personas que estén en beneficio del proyecto de Andrés Manuel van a ser bienvenidas en la coalición. Muchas gracias. En el comunicado y viene la explicación para no extendernos ya en esto. Muchas gracias. Gracias.